¡Oh, Dios mío! ¿Pero quién hay ahí? ¡Kiko! Pero, ¿cómo hemos acabado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? No lo sé, la verdad. ¿Dónde...? ¿Qué es esto? Hola, chicos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Está Zik? ¿Dónde estabas? En la celda número 3. ¡Madre mía! Una prisión de diamante. ¡Una prisión de diamante! Yo, por trolear, me han metido aquí. Pues yo creo que por el clickbait de mi canal. A mí me han encerrado porque me tiré un pedo muy fuerte delante del... Una cosa, somos prisioneros de lujo, ¿no? Porque todo de diamante... ¡Uuuh! Hay mazanas de oro. ¿Dónde? Bueno, pues sobreviviremos con esto, ¿no? Y ya está. A ver, si me pongo una margen de... Digo yo, digo yo que habrá algo. A ver, esto es una cárcel de diamante y hay que tener cuidado porque es una cárcel con trampas. ¿Con trampitas? ¡Madre mía! Estamos perdidos. Está petado, ¿eh? De aquí no salimos. A ver, nos va a costar salir. ¡Eh! Veo un cocinero debajo vuestro. ¿Eh? ¿Vamos a pedirle que nos cocine una tartita? Tiene pinta de ser de primera, ¿eh? Bueno, yo voy a comenzar a inspeccionar mi celda, a ver si encuentro algo. A ver, quitamos todo de... Todas las celdas tienen salidas. Tiene que haber algunas, ¿sabes? Yo voy a quitar todo. ¡Uy! No puedo arrancar nada. Yo me estoy cargando mi cama, a ver si hay algo... ¡Yo no puedo! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! Esta cama está muy dura. Yo a la mía no me la voy a cargar. No vaya a hacer romper algo. ¿La podéis romper? Sí, yo la estoy rompiendo, pero muy lentamente. ¡Madre mía de mi vida! Son camas muy duras, ¿eh? Son de diamante. Yo es que no sé si deberíamos de escapar de esto. Yo me quedaría que a vivir, pero bueno, tampoco. Sí, pero no sé. Mientras el chef nos cocine cosas buenas... Vale, ya he quitado la cama yo. Yo he roto un círculo. Me la quedo. ¿Tienes... ¿Tenéis salidas? Mirad en el suelo, que a ver... Si hay trampas... ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Oh! ¿Es quejado! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Fuera es una trampa! ¡Pro, qué puñetas! ¡Ayuda! ¡Lo mejor! ¡Aparcure! ¡Aparcure! ¡No me lo puedo creer! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Mira, mira. Aquí hay un falso suelo. No sé qué ha pasado, pero mira... ¡Uh! ¡gilio! ¡Pero ábreme, ábreme! Ábremeos, ábremeos. Muy tranquilos, tranquilos, ¿no? Claro, claro. Ahora soy otro jefe, ¿eh? Vale, pues... ¡Sí, por favor! ¿Vivo y liberado? ¡Oh! Cic, ¿qué hacemos? ¿Te liberamos? ¿O quieren vivir aquí en la cárcel de Diamante? Está quitando el sofá. Pero se le ve muy cómodo. Me lo llevo que es gratis. Vamos. ¡Eso es libre, libre! Cuidado, cuidado, cuidado. El suelo tiene trampas. Aquí el suelo es como muy tramposo. Lo está troleando todo el rato. ¡Madre mía! Mira, llevo la cama en la espalda. Vamos a ver al cocinero. A ver qué tiene entre manos. ¡Cocinero! ¡No! ¡Parkour! ¡No, no! ¡Vivo y yo te salvaré! ¡Oh! Vale, ya está. Hay que hacer parkour, ¿eh? Hay que hacer parkour, pero bueno. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. Este no dice nada. ¿Hola? Hola, guapetón. ¿Qué tienes aquí? Algo tiene que haber. Tenemos que escapar de aquí. ¡Eh, tío! ¿Un libro? Sí, 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 sí. ¡16.000 likes! ¡Wow! ¿El cocinero nos pide 16.000 likes? Pues yo lo veo posible. Yo le voy a dar mi like, ¿vale? Sí, yo también. Este cocinero es muy buena persona. ¡No, ha cambiado, ha cambiado! ¡Oh, no! ¡Te has caído! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No, pero nos tiré! ¡Quema, quema, quema, quema! Ahora, pero... Están las puertas abiertas, ¿no? Vale. ¡Vámonos fuera! ¡Venga, vamos! Y a ver... ¡Venga, por favor! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Chicos, os veo por debajo del suelo! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¡Cómo? ¡Ah, santo! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Eh, aquí hay gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están pegando! ¡Presionero! ¡Presionero! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Cuidado que se cuela! ¡No! ¡La leche! ¡No se cuela! ¡Esta piscina es de máxima segura! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Me he vuelto a caer! ¡Ayuda! ¡Párkul! 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 ¡Me he muerto en un sitio! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Se ha ido por aquí y ha desaparecido, tío! ¡Madre mía! ¡Pero esto es más complicado de lo que parece! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Párkul! ¡Era por ahí, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Esto es que se muriera otra persona! ¡¿Ves?! ¡Oh! ¡Otra vez el agujero! ¡Madre mía! ¡Está lleno de trampas todo! ¡A ver! ¡Hay que hacerlo así esto! ¡Mirad, eh! ¡No es nada fácil! ¡Esto se hace así! ¡Oh! ¡Jup! ¡Oh! ¡Casi! ¡Eh! ¡Vale! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Casi se sale! A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer parkour primero. ¿Podemos subir, no? Una cosa, chicos. ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy! ¡Voy! ¡Lo sombi lo sombi! Vale, eh, chicos. Tenemos que buscar otra alternativa porque... No, no, no. Es difícil, eh. Esto va a ser imposible. Yo no lo... A ver, ¿qué dice este tío? Vamos a ver. A ver si puede pasar caminando. Vale. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, pero si Zik es un hacker. ¿Y esto? Esto me lo he encontrado por el suelo. Los zombies matan de un golpe. Y espera, me cago en... Ahí fuera hay cosas raras. Esto va a ser imposible. Hay que hablar con esta... ¿Por qué no me dice nada? Dime algo. Dale el botón de... Sí, mira, dice... Arriba hay unas armas escondidas. Pero yo no tengo dedos. Solo muñones mexicanos. Pobre chico. A este le cortaron las manos. ¿Y este qué dice? Vamos a ir por aquí. ¡Me he pincho, me he pincho! ¡Me he caído, me he caído! Vale, yo también. ¡Es que no habla! ¿No habla? Sí, yo lo leo. Mira, desde la celda 4 se puede ir a la 3. Yo lo veo. ¿Y si vamos a la celda 4? ¿Desde cuál? Espera, espera. La 4 es la mía. O sea, la tuya se puede acceder a la... Pero si no hay 3. Si había... 3 son las 3. ¡Ay! ¿Es verdad? ¿Cómo estás? Perdón, es que me cabreo, eh. Con las 3. Tío, sí. Tiene muchas trampas. Me pongo nervioso. A ver. Ah, vale. Sí, ahí hay una celda 3, eh. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué nervioso! ¡Uah! Pero... Pero que... Estoy cabreando, eh. Ahí está la celda 3. Está cerrado. Esto es más complicado de lo que parece, eh. O sea... La celda 3 cerrada, pero algo... Ah, ya hay algo, eh. ¿Y cómo la abrimos? ¿Cómo entramos en la celda 4? Esto es imposible. Vamos a desmantelar... Vamos a desmantelar mi celda. No sé entrar por la celda 4. No, no, no. No podemos entrar, eh. Ya estoy. Saltad y shift. Madre mía, voy a llorar, eh. Es verdad, el shift, el shift. Pues animo. Venga, ahora. ¡Uy! ¡No! Vale. Vamos a romper las cosas. Vamos a romper las cosas. Vamos a romperlo todo. Vamos a romperlo todo. Vamos a romper el techo. Tío, por tener... Es que ni las pelas de las antorchas se rompen, tío. Sí, son un poco... Es que son de diamante. Ya, ya, ya. Madre mía, de verdad. Nada. No, no, no. Esto es misión imposible. Que rompemos. Vamos a desmantelar. La cama, la cama. La cama se pone la calblandeta. Bueno. Eso es negativo. Eh, se está rompiendo. Se está rompiendo. Veo que se está rompiendo. Lo veo, lo veo, lo veo. Entre todos lo conseguiremos. Mientras rompéis, yo voy a romper. Ayúdanos, voy. Ayúdanos, ayúdanos. ¿Cómo que sí? Dale duro, dale duro. Madre mía. Mejor de dar el bloque que yo estoy usando. Madre mía, estas camas son de alta calidad. A ver, son de diamante. Va a haber algo debajo de la mesa o por ahí, porque... Hala. Vale. Pues no te... ¿Te puedes colar? No. ¿No te cuelas? Ahí no hay nada en ningún sitio. ¡Uh, uh, 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 eh! Me he colado por algún sitio. Vale, vale. Hola, ¿qué tal? Uy, va, podemos saltar ya, eh. Fuera. ¿Vamos a saltar? ¿Saltamos? Vamos, vamos, vámonos. Espera, o por aquí. ¡Ya, va, va! Yo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, homies, homies! Vale. Es imposible, no vamos a salir de esta prisión, no vamos a salir en la vida. Es imposible. Uy, ahora tengo que volver a entrar en mi celda. ¿Qué malditas hacemos? O sea, estamos perdidos totalmente. ¡Uy, ay, ay! No, porque por aquí se accede a la tren, ¿no? O sea, creo. Sí, míralo, míralo. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú te creas que esto es normal? Os he colocado un bloque. Oye, pero ahora como pasamos. ¡Uh, uh! Vale, por arriba. Mira, por aquí seguro que se puede. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mirate eso, mirate eso! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! Encima hay una horda de migas esbirros protegiendo. ¡Pero vamos a saltar! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Ve, a ver, a juego yo! ¡Miradme! ¡Ve a hacer una locura, eh! ¡Ojo! ¡Ve, voy! ¡Ve, mira esto! ¡Uuu! ¡Madre mía! ¡Menudo parkorex! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡He salido esa! ¡Se escapa! ¡Zick se escapa! ¡No! ¡Zick se ha muerto! Espera, espera. Yo he salido... He salido en otro lado. ¿Dónde estoy? ¿Eh? No, no, no lo sé. ¿Quieres que te traiga el techo? Sí, por favor. Hacerme TP. Ahora. No os he salido como fuera, como ahora. Sí, aquí. Hola. Vale, espérate. A ver, nueva estrategia, chicos. ¡Oh, mirad! Aquí hay un nuevo preso. ¿Hablamos con él? A ver si nos da alguna pista. Pero es que a mí no me hablan. ¿Me cae mal o algo? Ah, sí. A mí sí me hablan, a mí sí. Pero yo estoy... Solo con las armas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Solo con las armas no se puede salir. Necesitarás también buscar el superpíctor. Es que, tío, es muy complicado. ¿Cómo que el superpíctor? La verdad es que no sé de qué me está hablando. Pero hay armas. Oye, por aquí se puede saltar aquí, ¿eh? Espera. Yo creo que sí. Espera, espera. ¡Parkour! Vale, 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 vale. ¡Oh, que se curan los zombies! Madre mía. ¡Uh, uh! Vale, ya estoy aquí, chicos. Vale, y ahora por aquí ya se puede salir. Porque mira, si haces así... ¡Uy! Madre, madre, pero estos bichos van muy rápido, ¿eh? ¡Dios, tío, 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 tío! Vale, me voy. Me sacrificaré por ti. ¡Tres, dos, uno! ¡HUYE, HUYE, HUYE! ¡Uy! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Voy a volver por aquí. ¡Eh, que no me quieren matar! ¡Que no me quieren matar! ¡Ah! ¡Ya está! Sin palabras. ¿Qué es como de pasar? Vale, vale, chicos. Creo que tenemos una oportunidad por la zona esa. ¡Eh, mira! Toma un visión de sofá. Toma diamante, diamante, diamante. No creo que no le gusta. ¡Eh, mira aquí detrás lo que hay! Esto, esto, míralo. Vale, hay armas. Por lo menos. Hay armas. Cojo la de diamante. Solo deja abrir a una persona a la vez, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, es verdad. Solo una persona puede abrirla a la vez. Venga, me toca. ¡Oh, pistola de diamante! ¡Oh, de esmeralda! ¿Para qué quiero yo una calavera? Esto va. ¿Una pistola? ¡Ostras, tú! ¡Pisto! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Vengo! ¡No! ¡No! ¡Eh, traidor! Traidor, que somos los que estamos en el mismo equipo, que queremos escapar juntos. ¿Dónde estáis? No, en una trampa. Me he vuelto a caer. Quería, quería probar. ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡Uh! Macho. Sí. Para lo de caerme en trampitas, ¿eh? ¡Eh, eh! Que se ha culado un zombi. Tío, se culan zombis. Oye, podemos matar a los bichos esos negros, ¿no? Con esto, espera. Sí, sí, podemos intentarlo. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué agresividad! Cuidado. No, no mueren, ¿eh? No entiendo por qué están tan enfadados. En serio, o sea, ¿hemos hecho algo tan malo? Es imposible escapar. Lo podemos intentar, pero vamos. Eh, los zombis sí mueren, ¿eh? Mira, mira, mira. Esto es imposible, ¿eh? ¿Los zombis sí? Estos shurikens, ¿qué haces? ¡Me he quedado sin munición! No, fastidies. Me quedan cuatro balas. ¿Y yo por qué no tengo munición? Porque te la has dejado en el cofre. Toma. Toma. Ah, no fastidies. Ah, vale, gracias. Vale, pues vamos a acabar con... Eh, pero tengo shurikens. Tenemos que llegar a la aldea. ¡Ayuda! Me matan, me matan. La lío, la lío, la lío, la lío. Te mato yo. Sí, me acabo de matar. Ya me he quedado sin balas. ¿Ahora qué? Hay que buscar el superpistón. El superpistón. Sí, exacto, exacto. El superpistón. Que nos lo ha dicho el peso de arriba en el test. Yo creo que habría que subir otro... ¡Eh, se han colado, se han colado! Oh, no. Ha sido un efecto óptico. Voy a probar... Voy a probar a dar una vuelta por los zombis, ¿eh? Va, una, dos, tres. ¡Madre mía! No, hay demasiado. No puedo... Es súper complicado, sí. Buah, tú me tenéis que hacer TP. Intentamos subir al techo a ver si podemos hacer algo. ¡Suriken! Venga, a ver quién tarda. ¿Quién tarda? No, 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 no. Vale, chicos. Es imposible... Vamos avanzando. Nos hemos comido todas las trampas y aún no hemos salido. ¡Zix, Zix, se escapa! ¡Zix, se escapa! ¡Por culero, por culero! No, no. Vale, no ha funcionado. Inténtalo. Yo creo que corriendo. Ahí va. Sí, sí, sí. En el techo tiene que haber alguna... ¿Y si vamos por el otro lado de la prisión? ¿Solo hemos ido por un lado? Sí, bueno, eso también tenéis razón. Vale, pues vamos por aquí. Algo habrá, ¿no? Cuidado, esto me da un miedo. Voy a hacer pármula. Sí, esto pinta mal. Esto pinta mal. Vale. No hay que tocar... ¡Oh, agujero! Agujero. ¡Otro agujero! No consigo llegar. Y más agujeros. Es imposible, ¿eh? Esto es complicadísimo estar así. Alcatraz se queda corto, ¿eh? En comparación a esto. ¡Madre mía! Vamos a hacer una cosa. Nada, es imposible. Es imposible. A ver, por aquí, ya está. Ni entre tres personas estamos consiguiendo avanzar, chicos. A ver... Vale, chicos. Yo creo que tenemos que hacer parkour desde el techo hasta algún sitio. Sí, sí. De eso, ¿ves, eh? Vamos a ver. Sí, yo estoy aquí ya arriba esperando a ver. Pero es que igualmente está todo rodeado de los bichos alados. Nos van a partir en dos enseguida. ¡Oh, eh! ¡Cyx se ha suicidado! ¡Yuuu! ¿Dónde buscamos? Mirar bien. A ver, mirar... Porque... ¿Quién ha dicho... Este tío ha dicho el superpistón? Sí, sí, superpistón. Superpistón. ¿Se tiene que ver o algo? ¿Tiene que estar en los zombies o algo, eh? Sí, porque si es un superpistón será súper, súper grande. O superpistón. Ahí hay una máquina. No sé qué es, pero hay una máquina rara. ¿Dónde? ¿Aquí no? ¿Dónde? Hay una cosa roja. Sáltate aquí, sáltate aquí. ¡Ostras, de verdad, eh! Es verdad, hay una torre que tiene... Efectivamente. Y es que encima es diferente de las otras, eh. ¿Y cómo saltamos ahí? ¿Parkour? ¡Guay, ay, au, ay! ¡Guay, ay, au! ¿Qué es eso, tío? Parece... Es algo rojo, ¿no? ¡Uy, me estoy pinchando el culete! ¡Ah! Me he caído. ¡Ayuda, ayuda! ¡No puedo! ¡Asparkour! Vale, ya está, otra vez. Nada. Los guardias son demasiado malos aquí. ¡Ah! Unos forrazos. No puedo, tío. No puedo, no puedo. No puedo. O sea, no hay manera, eh. Opresión policial. ¿Me das un empujón? ¿Te doy un empujón? Eh, no, no, no. Ya sé lo que hay que hacer. Mirad. Así es. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Eh! ¿Y esta silla? Pues me lo he llevado del hotel, digo, cárcel. Espera, espera. ¡Exacto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Chicos, estamos yendo... ¡Oh! Espera, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no... Sí, sí, no. Que a lo mejor es otra trampa. ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un superpiston. ¡Ostras, tú! Con esto nos... ¡Uh! El corazón. ¡Me va a Bill! He escuchado una paliza. Se puede escapar. Se puede escapar por ahí. Pero con eso no llegamos tan lejos, ¿no? Habrá que modificarlo o algo. Pero esto... ¡Oh! ¡No! ¡Malditos presos! ¡No! La he liado, la he liado. Tío, es imposible, tío. Es imposible, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué es imposible? Esto no lleva a ningún sitio. ¿Cómo escapamos? Es por el pistón. Por el pistón. Está claro. Lo que pasa es que... Ten cuidado que te alcanzan los... Pero hay que darle al pistón o algo. Espera. Sí, sí. Tiene que ser más largo porque si no, no vamos a llegar, ¿no? Le hemos dado. Pero cuanto más largo, mejor, leches. Sí, sí, sí. No sé quién dijo eso, pero... A ver, ¿qué le doy? Madre mía. Te persiguen todos los zombies y todos los guardias de fuera. Es que me aman. ¿Sabes lo que pasa? Que unos se empujan arriba al otro y me dan a mí. Espera, le doy al máximo. ¿Le doy al máximo? Así, dale. Dale, dale, duro. Cuidado. ¡Oh! La leche. ¿La leche? ¿Pero tú llegas lejos? Vale, voy a ver. ¿Cómo lo has hecho? Sí, salta, salta. Es como unos bloques normales. Vamos, vamos. Estoy aquí de vigilancia. Madre mía, te vas a todo el mundo. Van todos a por él. ¡Vámonos! ¿Esto será nuestra vía de escape? No lo sé. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, si no, de otra manera no se puede. Madre mía, te siguen todos. Sí, Zik. Bueno, dejemos a Zik que se nos lleve y nos escapamos. Directos a la aldea a para crear. ¡No! ¡Uh, qué puñetas! Los malditos shurikens. ¡Uh, shurikens, shuriken! ¡Ah no! lo podemos subir ahora como arreglamos esto yo tengo bloque que tengo lo que y la verdad te sientas arriba yo no puedo salir de aquí no 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 corre 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 a dónde va esto sí que os siguen o no es así que uno voy a darme